La UNESCO designó como nuevos geoparques mundiales a la Mixteca Alta en Oaxaca y a la Comarca Minera en Hidalgo. La Comarca Minera de Hidalgo destaca por tener las columnas más altas del mundo, con sus 40 metros de altura al igual que la Mixteca Alta, que se caracteriza por su plano ecológico, arqueológico e histórico. Además de los dos geoparques mexicanos, otros seis más, ubicados en China, España, Francia, Irán y Corea del Sur, fueron homologados este viernes. Los geoparques mundiales de la UNESCO son sitios de rica diversidad geológica en los que por iniciativa de las comunidades que los habitan, se promueve el patrimonio natural con vistas a fomentar el desarrollo sostenible de las regiones donde están ubicados. Notimex